Belén Mora sacó aplausos en redes sociales con sensuales fotos en lencería. Cada cierto tiempo la comediante suele sorprender a sus seguidores de Instagram con sus publicaciones. Belén Mora se hizo famosa por su participación y actuación en el programa nocturno de Mega, Morandé con compañía, y desde ahí se ha ganado el cariño de la gente. Esta vez sorprendió con una sensual sesión de fotos en lencería. Según indicó el portal Tecache, las imágenes estuvieron a cargo del fotógrafo Andrés Cabeza Soviedo. Te podría interesar, Belén Mora compartió impresionante fotografía de su antes y después cuando te maquilla arroba Anibal Noli Makeup Artist, te peina arroba mafemoud y te fotografía arroba Andrés barra baja mag, sale algo así, escribió Belén Mora en una de las publicaciones. Sus seguidores la llenaron de comentarios positivos, diciéndole que se veía hermosa. Mira las comentadas fotos seguir leyendo. Gracias. 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 Gracias.